No tengo culpa a que a ella le guste la fama Y que me busque pa' que le quite la gana La acta usted me ha dejado yo soy Por eso Por eso Yo me veo intimidad por un tipo raro Siempre ando con mi Dios de la mano Bueno, dice Yankee, ande, votate, votate Ande, coge Córtalo Oiga la letra Dice El tiempo pone a cada quien en su lugar Y cada quien busca la cura pa' su mal Y yo Aunque he nacido muy humilde Pero siempre he echado pa'lante Como un valiente soñador El más loco de la familia Del que nadie espera nada Tiene que no tenerlos bobos Pues no suerte no está echada El dinero ya está hecho Pero solo tienes que buscarlo Con tus dores y estrategias Para así poder ganarlo No digo No digo No, no estás completo Cuando yo Lo pido No voy a rotar Por te digo adiós Así no vengo en mi culpa, pero si así me gocí Por eso no tengo excusa, pa' la te voy a seguir